Todavía no se ha resuelto, absolutamente nada. Bueno, esto inició el 18 de enero del 2016 con un plantón indefinido y firmamos dos minutas, las cuales fueron violadas por parte del gobierno del Estado. Cumplieron todos los acuerdos, los acuerdos fueron que iban a empezar a pagar y que el último peso lo iban a pagar el día 5 de febrero, que no iba a haber amenazas, que no iba a haber represalias, y lo que vimos hoy es que sí hubo amenazas, que sí hubo represalias y que no pagaron absolutamente nada. Y por eso decidimos volver a movernos, pero ahora ya no nada más tres empresarios, sino somos cerca de 300 en el padrón y hoy aquí en el parque estamos aproximadamente 60. ¿Amenazas y represalias? Bueno, empezaron a amenazarnos los medios de comunicación, no todos, algunos que son los más vendidos, diciendo que éramos unos ladrones, que éramos vendidos, que pertenecemos a la delincuencia organizada, que somos unos verdaderos corruptos por haber entregado precios inflados, bueno, un total desprestigio, llamando con esto a los empresarios de Chiapas ladrones. Y esto pues ya rompe cualquier tipo de trato de civilidad, de armonía por parte del gobierno del estado, cuando en la última reunión del secretario Humberto Pedrero, el secretario de Hacienda, dijo que ya había dado la instrucción del gobierno, el gobernador, de que se nos pagara, pero que él estaba esperando que le autorizara Daniel Sandoval la disponibilidad presupuestal para que pudiera pagar. O sea que, pues, ya nos queda claro quién es el que manda en la Secretaría de Hacienda y pedimos la intervención del gobernador con su mismo eslogan del tercer informe de gobierno de que nos atienda, escuche y cumpla y que respeten la instrucción del gobernador para que ya se resuelva este problema añejo que ha destruido a muchas familias chapanecas y que han muerto algunos, que se han asesinado algunos otros, que han huido algunos otros por problemas económicos muy fuertes. Esta inestabilidad también me imagino ha traído por consecuencia despidos y en este caso pues baja la economía chapaneca. Sí, realmente prácticamente todos los empresarios hemos tenido que despedir personal, hemos vendido algunos los constructores maquinaria, otros hemos tenido que vender algunos terrenos, casas, etcétera, para poder sobrevivir en lo que, pues, se tocan del corazón y nos pagan. Sin embargo, ya estamos hartos de estar esperando, ya vimos que no van a cambiar, que no quieren pagar y decidimos hacer esta movilización de empresarios, pacífica, civilizada, respetando dentro del marco del Estado de Derecho, pero sí muy contundente para que, insisto, seamos escuchando.